Hola, 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 vamos a ver, hola, 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 hol srf de dónde empezar con las radiofrecuencias ok en vivo hasta ahorita a ver colegas compartan por un momento de unos minutos para seguir avanzando en la radiofrecuencia en lo que es el tema de todo sobre todo por dónde empezaron muchas veces profesor dónde empiezo por dónde termino bueno vamos a estar esa opción vamos a dar ahorita mismo no por dónde empezar las radiofrecuencias de la señal pero un segundito para y compartir con los colegas que me han pedido por favor a profesor haga una señal de radiofrecuencia cómo podemos empezar desde dónde empezamos no hace un seguimiento que nos ayude mucho a poner la velocidad en la comunicación no es muy importante que ustedes sepan estos tipos de información vamos a compartir un momentito con los colegas vamos a compartir solamente unos cinco minutos menos cinco minutos compartamos compartan hablaremos hoy día de los rf de la frecuencia cómo lo vamos a manejar de una manera más fácil y más segura no y listo se escucha se escucha hola 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 saludos se escucha hola 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 hol los compañeros, los RF, ¿no? ¿Qué tan importante es el PMI que lo funciona? ¿Qué tan importante es el IFPMI? ¿Realmente el IFPMI está cargando como unidad principal? O sea, todas esas cositas vamos a ver. Bueno, realmente vamos a ver lo más importante, ¿no? Porque imagínense ver todo sería tomar mucho tiempo, ¿no? Recordemos que todos tenemos muchas cosas que hacer y muchas veces no tenemos ni siquiera el tiempo necesario para poder compartir un poco, ¿no? Estoy compartiendo, por favor, unos minutitos nada más porque el PMI, profesor, compártanos, no sea malo. Yo no soy malo. A mí no las personas que me conocen ven que no soy malo o soy malo, ¿no? Creo que sea malo. Perfecto no lo soy, sí, pero malo no, difícil. Pero de todas maneras les estoy compartiendo a ustedes, colegas, demos unos minutos, por favor, porque necesito que muchos colegas estén llevando este tipo de información y muchas veces les máscara un poquito lo que es nuestro amigo Borneo, nuestro amigo Echamatic, Javar Solutions nos ayuda mucho a reparar y muchas veces nuestro amigo YouTube nos dice, saca el circuito. No, yo no saco el circuito. Hay que ver si ese circuito está alimentado. ¿Cómo va a ser el circuito si no está alimentado? Me parece ilógico, ¿no? Así que es importante saber. Recuerda que los circuitos tienen que recibir alimentación para que puedan trabajar. Eso es lo que vamos a ver, porque obviamente si es un tema de frecuencia no voy a buscar los conectores, ¿no? Obviamente, ¿no? Voy a buscar todo lo que es el circuito, ¿no? ¿Qué circuitos están alimentados? ¿Qué es lo que dicen? Es schemático. ¿Cómo puedo combinar con estas nuevas? Con nuestro nuevo, este, nuestro nuevo Borneo B7, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Ok. ¿Cómo podemos avanzar a todos ustedes, colegas? Ahí se están comunicando poco a poco. Ya estoy mandándoles a ustedes. Saludos a todos a los que están conectándose. Hay una señal de la Samsung. Ya pronto voy a hacer una comunicación directa. Distran. Vamos a ver. Ajá, sí se está escuchando. Ahora sí. Ok. Hola, ¿cómo están? Saludos, saludos, saludos. Hola, Jessy. Sí. Ah. Hola, Jessy. Muy buenas tardes. Gusta saludarte. Hola, Máñez, Máñez. Hola, Julio. Saludos. Saludos a todos ustedes. Y ya empezamos con RF. Ya está. Saludos a todos los colegas que están aquí. Comparte y hablaremos de radio frecuencia. Muy bien. Listo. Bajamos un poquito acá y empezamos con lo que es RF. Miren, señores, no le tengan miedo a los RF. Es muy fácil poder ingresar, ¿sí? Empezamos por lo siguiente. En primer lugar. Listo. Ok. Ahora sí. Los RF. Empezamos con Borneo Chemati, sí, efectivamente, la versión número siete, parche número quince, en la cual tiene bastante información, una forma diferente de aprender cómo hago el Borneo ahora, cómo utilizo mi amigo Borneo para empezar a utilizar esta plataforma tan importante que nos ayuda a minimizar nuestro trabajo, ¿no? En este caso, simplemente, vamos justamente a abrir nuestro Borneo Chemati, vayamos el temor de noche, ya lo tengo abierto por un tema de gestión, por un tema de de lo que es este, por un tema, por lo que es, para dejar un poquito de volumen, un tema por lo que es este, abrirlo más tiempo, le he puesto esa ventana, y aquí abrimos el Borneo Chemati, sí, señores, vamos acá, y vamos a que es contenido, ok. ¿Qué son las ventanas que tenemos que abrir? ¿Qué son las ventanas que tenemos a abrir? Las primeras ventanas que tenemos a abrir, nos vamos a Anjimon Solution número uno, y empezamos a buscar cualquier marca o cualquier modelo. Sí, vamos a empezar a utilizar Samsung porque es muy fácilmente de utilizarlo, ya que tiene mucha información, y eso es lo que necesitamos, ¿cómo yo voy a aprender si no tengo información completa? Bueno, en este caso vamos a tener información, sé decir, la, la más fácil, porque es la más, la más comercial que existe aquí en Latinoamérica, en un, un cualquiera cual podemos elegir al azar, podemos elegir nuevamente al 105, vamos a decir, 105, ahí está, abrimos 105 como ejemplo, y vamos directamente al, al nacimiento, de la reparación, de la información, de la información, recorremos mientras más información tengamos mucho más fácil para nosotros. Entonces, simplemente, vamos acá, a número uno, dos, tres, cuatro, la ventana, que es un servicio manual, doble clic ahí, automática, me sale nuestro, la yo, y el schematic. Sí, señores, empezamos con la yo, y el schematic, la yo, yo le llamo la arquitectura, y el schematico, yo le llamo la ingeniería, ¿listo? Estamos viendo lo siguiente, me estoy viendo, que estoy hoy día, amanecí guapo, amanecí feliz, últimas, las últimas semanas, últimos días, me siento muy feliz, y eso es muy bueno, un poco solo ahorita, pero feliz. 105 F, empecemos la yo, 105 F, doble clic ahí, automáticamente, abrimos la ventana, le llamo, que es la arquitectura, sí, ahí está la placa, ahí está el dibujo, la arquitectura, el dibujo, dichamente, de la placa, ¿listo? Una vez que ya tengo mi primera ventana, vamos por la segunda ventana, pero antes de irnos a la segunda ventana, vamos a esta magia, amigos, combine, así es, combine, abrimos combine, y automáticamente sale nuestra ventana de combinación de ojo, vamos ahí, ahí está, combine, es una ventana auxiliar, en esta ventana, toda la ventana, toda la información que tengamos, la vamos a encontrar allí, así que es muy importante que estés esa información para ti, listo, tenemos combine, que vamos por aquí, acá, listo, en combine vamos a encontrar lo siguiente, listo, regresamos a nuestro borneo, en la página principal, dejamos un poquito acá, listo, y aquí en combine vamos a dar lo siguiente, que vamos a ver nuestro schematic, acá está, el schematic 105F, el schematic 105F, ¿me están escuchando? a ver, a ver, a ver, hola, hola, vamos a ver, combine, están escuchándome vamos a ver 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 a perfecto ajá gracias gracias y así ya muy bien listo entonces una vez que abrimos el schematic 105 f porque porque hemos abierto la job 105 f hablamos ese más de 105 mente el schematic 105 f vamos a ver la ingeniería si esta es la ingeniería los planos esquemáticos son la ingeniería ok tenemos entonces nuestro rayo y el chimático y nuevamente vamos a combine ajá vamos a combine y automáticamente nos lleva definitivamente a nuestra hoja de combine la combinación ahí están las dos hojas y vamos a comer un poquito por aquí o por aquí son temas de gestión por aquí por aquí por aquí y ahí está ahí está más bonito está listo ya está regresamos a este borneo regresamos a nuestro borneo y vamos a la página de combine por acá no sé por qué estoy nervioso no debería estarlo pero la primera vez que me siento un poco nervioso el día de hoy no sé listo no debería sentir nervioso para entrar en la corte la cordura regresamos el schematic nuevamente aquí y vamos a java solucho si vamos a java solucho en la tercera ventana java solucho y vamos a lo que es ni word que es señal ni word señal radiofrecuencia listo vamos a abrir la tercera ventana rigor señal y aquí tenemos nuestra radiofrecuencia así y para eso simplemente vamos a combinar lo combine y nuevamente nos vamos a nuestra ventana de combinación nuestra ventana de combinación vamos por aquí directamente abrimos por acá vamos a combine y ahí está ya tenemos nuestras ventanas amigos tenemos nuestras ventanas que es nuestro jabón solucho que es acá mi protocolo mi protocolo que está aquí este mi protocolo y este es mi amigo ampliamos acá y acá está vamos por aquí acá está ni word es nuestro protocolo nuestro protocolo no un poquito más por aquí vamos por acá nuestro la yo la yo a la yo bec o listo y no es chema acá están los planos esquemáticos y me interesa bastante son los tres y vamos a darle un poquito más de espacio a nuestro amigo por noche matic porque más me gusta a mí lo que es la parte de ingeniería la microelectrónica dicha en planos esquemáticos es lo que más la yo nos ayuda si bastante la yo también lo que es nuestro protocolo nuestro protocolo también entonces empezamos nuestra primera fase ya se abrió elegir las compas las páginas necesarias en este caso aumenta visor tres nada más lo que es la protocolos lo que es la yo y nuestros ingeniería si esto una vez hecho eso simplemente añadamente lo único que tenemos que hacer es la segunda fase empezar con el protocolo de rf demos una vista primero lo siente señores lo primero que tú tienes que saber es con qué componentes vas a trabajar qué circuitos están involucrados qué conectores involucrados existe como combinación ajá vamos a ver empecemos aquí por la izquierda del ayo a ver qué componente involucrados vamos a este no no está involucrado este que está aquí conector tampoco no hay nada comunicado con componentes involucrados muy bien vamos a ver qué circuitos y conectores involucrados en la segunda sección vamos a ver efectivamente por aquí no por acá abajo tampoco por acá abajo tampoco por esta sección si está involucrado este circuito que está aquí con lo que ya manejamos este circuito es el pemic porque porque está rodeado de bobinas pero de otra manera le vamos a dar fundamento porque decirte que cosa es no es aprender no dice eso es no es fundamentarte porque digo porque porque es una manera fácil de cuando tú quieres encontrar tu propio pemic ya sabes cómo encontrarlo si eso es lo fundamental decirte en youtube mira ese es el pemic y porque es el pemic porque la robo de bobinas no es enseñar es enseñar en ese momento aparte que dios dijiste que es el pemic date el fundamento como sé que es el pemic eso es aprenderlo así yo sé que cuando mi pemic de motorola de Huawei del G lo voy a fundamentar y lo voy a encontrar de esa manera entonces simplemente vamos a buscar que es el pemic porque es el pemic como lo encuentro para mí como lo voy a hacer fundamento no es muy fácil hay dos maneras de hacerlo la primera es a través de aquí de nuestro amigo protocolo no porque estamos involucrado yo quiero saber si efectivamente estamos logrado este componente entonces simplemente es muy fácil mira acá está mi placa en esta manera y encontramos acá una abertura acá tenemos un circuito grande y acá está un componente pequeño no que está rodeado de estos simbolos entonces yo me voy de frente a mi layout estamos nos estamos viendo si me están viendo si muy bien saludos a todos aquí está mi layout y ya está en la misma forma si mira acá está la abertura aquí está la abertura acá está el circuito y acá está el circuito entonces es el mismo entonces al ser el mismo entonces simplemente disculpe este no manejo un poquito lo que son micrófonos pues ya me compre un gulófono de no están trayendo de planeta marte así que atentos con eso vamos a conocer este circuito que está acá es el mismo que está acá si no están más entonces yo voy acá hay otra manera de hacerlo doble clic a este que dice un 5200 doble clic y automáticamente me lleva el schematic donde amplias nuevamente en cualquier sitio otra vez doble clic y ahí está un 5200 guión quien es este amigo el PEMIC efectivamente es el PEMIC efectivamente es el PEMIC y así estoy encontrando un circuito involucrado en lo que es el tema del PEMIC ya sé que es el PEMIC ya sé que la próxima vez cuando yo quiero relacionar si es el PEMIC efectivamente es el PEMIC porque tiene los circuitos alrededor listo las bobinas alrededor muy bien ya encontramos el PEMIC quien más está involucrado regresamos a nuestro amigo protocolo vamos a ver ajá acá hay un circuito involucrado mira acá hay un circuito involucrado que está acá ¿quién es este circuito involucrado que está acá? vamos a ver quién es este circuito ¿no? vamos por aquí nuevamente voy a Milayo acá estamos involucrados y acá está el circuito grande el circuito grande y acá está el pequeñito y aquí está el pequeñito vamos a ampliar por acá es este mismo que está aquí si es el mismo es el mismo con su condensador y su bobina listo ¿quién es este circuito? para darle fundamento porque ah él es el IFBB ah profesor ¿por qué usted dice que es IFBB? porque te lo voy a mostrar de la misma manera tú tienes que hacerlo para ti mismo para tu para tu Samsung LG para Huawei para Iphone mismo ya mañana haremos o quizás más tarde haré un radiofrecuencia de Iphone no sé si le gustaría que haga un radiofrecuencia de Iphone de 10 o quizás quiere que haga un radiofrecuencia de 11 o del 13 ¿no? usted me dice yo lo hago ¿sí? me comentan yo lo voy haciendo con mucho gusto para que ustedes aprendan entonces directamente vamos aquí ajá ese es el IFBB pero ¿cómo es el IFBB? bueno simplemente yo voy yo lo relaciono acá está Milayo es el mismo y simplemente le voy a doble clic y automáticamente el semántico que está acá me va a decir si es el IFBB uh dice doble clic automáticamente me manda aquí ¿dónde? ahí está uh 7116 sí ampliamos con el ROS utilizo mucho ROS el ROS aquí está el mouse el ROS mira lo que hace mira lo que hace uh listo este rol ayuda bastante a expresarme ¿no? entonces voy a ver si es esto ¿quién es? vamos ajá ahí dice es el IFBB entonces este circuito el IFBB y así tú vas a poder conocer y cuáles son las partes tú no te puedes mandar a reparar táctil imagen cámara de frecuencia señal cámara si no sabes con quién vas a trabajar eso tienes que mentalizarte con quién vas a trabajar quiénes son los circuitos involucrados para hacer un protocolo cuáles son las líneas involucradas para hacer un protocolo ¿ok? eso es fundamental ya deja de hacerle caso a YouTube y hacer lo que dice YouTube no la información de YouTube no es completa ¿ok? a pesar que yo tengo un canal en YouTube que comento que hay muchos videos en YouTube que no te dan la información completa dice oye ahora ¿por dónde empiezo? bueno en esta información te voy a usar una pequeña base inicio por dónde empezar lo que estoy haciendo con el borneo B7 no me lo han pedido muchos colegas profesor haga un protocolo de radiofrecuencia ¿no? utilizando la nueva versión B7 bueno ahorita ya la tienen ustedes la están disfrutando recuerda que esto 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 va a estar grabado en mi canal va a estar grabado en mi Facebook lo van a encontrar ¿sí? pero antes no se olviden nuevamente que tenemos los siguientes avisos ya tenemos nuestro canal mi iPhone y yo amigos mi iPhone y yo ahí van a encontrar bastante información de radiofrecuencia de carga de señal de táctil ¿no? y ahora voy a hacer con la nueva versión del B7 borneo ¿no? y también a los que deseen tener los videos porque uno muchas veces quiere de protocolo de esquemáticos de medición tenemos los cursos ya armados simplemente para mandarse a ustedes ustedes van a dar pago y simplemente le mandamos en el momento videos más de muchos videos muchas horas de grabación del curso para que tú puedas tener acceso a esta información una buena base ¿no? y un intermedio que te va a ayudar un intermedio avanzado es más esta base es buenísima porque yo te enseño en base lo que hiciera esquemático ¿ok? así que ya saben es importante que sepa ese tipo de información salimos de acá salimos de aquí y también no te olvides también menos como olvido porque a veces me ocurrió que tenemos cursos personalizados si amigos ustedes pueden ir aquí a nuestro pequeño taller humilde en la cual aquí los vamos a recibir para que ustedes puedan aprender profesor yo no quiero zoom personalizado listo personalizado usted viene aquí y aquí con su lacto y usted va a hacer lo que yo hago usted va a hacer y va a aprender ¿ok? todo lo que es protocolo de carga señal imagen profesor hoy mañana listo mañana viene escuadramos hoy día mismo y empieza de 10 son 3 días de 10 a 4 de la tarde 3 días consecutivos o profesor no puedo fin de semana listo fin de semana profesor sábado domingo profesor domingos los domingos ¿ok? puede ser personalizado o puede ser por grupos ¿ok? para que pueda hablar profesor no estoy estoy en México en Argentina en España bueno los días vias son recuerda que vias son 5 días 2 horas diarias 2 horas diarias 5 días que van a ayudar mucho de una manera fácil y segura porque a los que ya están reparando le necesitas siempre tener hace poco he venido un colega que reparaba iPhone muy bueno reparando iPhone y quería un curso de protocolos lleva el curso de protocolos conmigo de iPhone y se quedó sorprendido profesor lo voy a lo estoy vendiendo de otra manera diferente recuerda que para la microelectrónica hay muchos caminos y usted tiene que elegir el que más información le dé así que le invito a visitar mi canal mi iPhone y yo y la nueva plataforma que ya vamos a lanzar una plataforma que vas a poder pagar una franquicia por un año y vas a tener acceso a videos que no están en YouTube así que mi iPhone y yo educativa plataforma te veo yo bastante así que comunicamos por el WhatsApp ya el próximo mes ya febrero está saliendo esa plataforma estoy trabajando en el secreto que va a ayudar bastante bastante tienes iPhone Android todo y todo 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 cómo entenderlo y cada vez vamos a hacer una una plataforma mucho mejor ok dejamos un poquito la publicidad que es muy bueno por los patrocinadores o sea yo mismo para que pueda conocerse listo entonces ya me estoy soltando ya deja un poco los nervios voy a soltar un poquito más y seguimos yo no sé por qué estoy nervioso alguien me está mirando que me está poniendo nervioso listo listo entonces ya entonces aquí estamos con el FPMIN ah perfecto continuamos y ahora ¿quién más están involucrados? ¿quién más están involucrados? vamos a ver ajá acá hay un circuito ¿quién es este circuito que está? ¿tú lo conoces? no yo no lo conozco entonces como tú y yo no lo conocemos entonces simplemente no vamos a relacionarlo vamos aquí a la yo y vamos a encontrarlo ¿no? aquí está el circuito grande este que está aquí este que está que es la memoria a mí claramente dice un memoria flash y acá está el circuito ¿quién es el circuito que está al costado pequeño que está acá señalando? o sea este que está acá ¿quién es? doble clic es circuito U2006 doble clic cuando tú le das doble clic te va a decir chimático ¿quién es? ok mira lo que estoy mira el proceso que estoy haciendo para lo que para ni siquiera he terminado empezó el protocolo pero mira el proceso que estoy haciendo el tiempo que demoro para saber quién es son los componentes involucrados qué suerte que te lleve un curso quizá que te lleve un problema de radiofrecuencia porque así te da chance de poder así que en radiofrecuencia colegas cojan los equipos los equipos de radiofrecuencia y hagan investigación esto es tener una investigación un análisis para que aprendas cuando más radiofrecuencia te lleves mejor porque así no te vas a equivocar ahorita vas a hacer te recomiendo ver este vídeo lo voy a dejar en mi facebook lo voy a subir a mi canal y veas pauta por pauta 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 de cómo vas a hacer un circuito un protocolo con fundamento en el schemático con fundamentos lleva cursos que te den fundamento en esquemáticos fundamento por eso usted dice eso ah este es el transceive y por qué es el transceive entonces tú tienes que saber si no tú vas a sacar tu fundamento por eso cuando llevas un curso llevas tu lacto por eso el transceive si es el transceive porque yo lo encontraba vamos a decir si es el transceive 1-2006 dole clic y acá está 1-2006 michelmas digo quién es el amigo te si quedó ah es un circuito que ayuda mucho llamado transceive perfecto sigamos avanzando listo quién es el circuito que está acá voy a por qué porque está señalado mira quién es el circuito que está acostadito el 1-1000 vamos a ver dole clic me está cuando se llama clonar puedes hacer lo siguiente puedes darle clic acá o simplemente acá otra pero otra vez aquí perdón perdón un cerramos aquí ahí está este circuito que está acá quién es cerramos aquí dónde estoy ajá aquí está un mil dole clic otra vez dole clic dole clic no sale ya vamos por aquí un mil dole clic tampoco bueno lo escribimos un mil un mayúscula ahí está vamos acá ahí está un mil cerramos acá para tener más espacio cerramos acá más es que más escritorio un mil acá está lo llamado el mb para mí lo que es radiofrecuencia perfecto qué más está aquí este circuito involucrado que está acostado por qué porque está en una línea que está llegando la línea de voltaje y la línea de comunicación qué es este circuito que está acá bueno vamos nuevamente a nuestro leyó aquí está nuestro leyó y aquí está el pan no el dole clic ahí está el pack está acá los mf p a mil entonces son circuitos que nos ayuda en el centro lo que es rrf que ven radiofrecuencia principal todo lo que es radiofrecuencia entonces ya conocemos bueno ya sabemos que es una antena no ya para qué seguirla entonces simplemente ya tenemos que tienen los servicios de radiofrecuencia el transsaber el amigo pmic y en nuestro amigo ifpmic a ver estamos bien sí estamos bien perfecto listo y ahora empecemos entonces encuadramos así en general vamos por acá ya tenemos nuestro 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 protocolo ya armado no ya sabemos quiénes son los componentes que están involucrados ahora vamos a ver las líneas involucradas recuerda tener los componentes involucrados y las líneas involucradas entonces ya sabes que hay un pmic hay un fmi ah entonces se ven los amplificadores perfecto ya está ya sabemos con quién vamos a trabajar quizás por ese día un circuito de agua por qué no sé quizás saliera un pmi de 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 táctil pero por qué no sé así lo dice protocolo hay que darle fundamentos que tan cierto es sí yo le hago caso a lo que dice protocolo protocolo es justamente esa palabra es hacer paso a paso lo que hay que hacer para armar un protocolo no reducir tiempo reducir tiempo sí bueno entonces una vez que tengo por aquí voy a empezar a hacer mi siguiente protocolo bueno vamos a ver las líneas listo recorremos claramente hasta ahorita no entiendo a menos será por un tema de política de mornero en el semántico que aquí en la leyenda de colores existen que todas las líneas de colores son las líneas de yo le llamo en términos general líneas de comunicación pero lo que no veo es nuevamente antes salía así las líneas rojas las líneas rojas son las líneas de alimentación estas líneas que están aquí deberían estar aquí las líneas de alimentación cuántas líneas de alimentación tiene para que funcione nuestras los RF sí o sea empezamos a buscar las líneas rojas y las de colores entonces ya está por eso por dónde empiezo para que tú empieces necesitamos eso las radiofrecuencias los RF no vamos a empezar por lo que es la línea de alimentación no los circuitos no van a trabajar si no se alimenta y tú tienes que saber quién es el que lo alimenta yo no puedo sacar un circuito porque el youtube te dice recuerda que para hacer un revali necesitamos que ese circuito funcione hay que investigar cuántas líneas de alimentación ese circuito necesita para que trabaje obviamente yo no voy a sacar un circuito si tiene cinco alimentaciones y una de ellas no lo tiene obviamente tiene que tener las cinco alimentaciones no lo digo yo lo dice el protocolo y hay que darle fundamento con enchimáticos ¿cierto? vamos a hacer tiene hoy vamos a sacar por dónde vamos a empezar el PEMIC no porque el PEMIC es el que da alimentación el IFPEMIC tampoco da la alimentación ¿no? obviamente el equipo está prendido para que para que para que el IFP funcione el equipo está prendido el IFPEMIC también ¿no? entonces vamos por el siguiente circuito ¿por qué? ¿por qué? este circuito que está acá está más señalado que el resto ¿por qué? es más ¿por qué? este circuito que está acá está lleno de alimentación está en línea en línea roja ¿por qué? es porque vamos a darle fundamento en primer lugar empezamos a contar cuántas líneas de alimentación tiene este circuito este circuito ¿quién es? nuestro amigo Transelven ¿no? vamos por acá vamos por aquí y aquí está U2006 doble clic allí automáticamente nos lleva al Transelven ¿listo? ahí está U2006 listo ahí está sabemos el esquemático yo ya sé cuáles son las alimentaciones pero tú tienes que descubrirlo mira la diferencia que existe las líneas rojas que están alrededor del Transelven con lo que dice esquemático que está en forma horizontal en la parte de arriba recorremos que las alimentaciones de los circuitos son por la parte de arriba en mi opinión de izquierda a derecha ¿no? o las alimentaciones para la izquierda de arriba hacia abajo tiene un orden claro que tiene un orden ¿por qué? no lo sé no le pienso discutir a los ingenieros ni de ninguna marca celular entonces simplemente yo me voy aquí nuevamente ¿yo puedo empezar por acá? sí yo puedo empezar por acá sí ¿quién hizo este dibujito? el ingeniero de Borneo ¿en base a quién? a esta información ¿por qué? porque el esquemático ¿no? junto con él con él le pertenecen a las marcas Samsung Huawei Motorola iPhone ¿no? lo que hace la plataforma es hacer el dibujito ¿no? ¿no? como decía nuestro nuestro gran profesor Carlos Quiceno él hacía sus dibujitos tomaba fotografía hacía las líneas en base a lo que hiciera esquemático ¿no? obviamente es sencillo ¿no? aquí no hay no hay invención simplemente hay fundamento empecemos con la alimentación ¿listo? listo mira cómo se ve diferente aquí con aquí ¿no? ok entonces vamos a empezar por acá listo vamos a empezar por la parte de arriba de la izquierda a derecha hacia por el circuito empecemos por acá a ver ampliamos un poquito por acá vamos listo porque a mí me gusta mucho trabajar con los esquemáticos me apasionan los esquemáticos me apasiona la ingeniería electrónica y la microelectrónica más aún empecemos por acá ajá acá hay un punto rojo vamos a hacer un seguimiento ocular primero por aquí vamos a mirarlo nada más vamos nada más por aquí estoy observando nada más ¿no? por aquí bajo estoy haciendo un seguimiento ocular nada más bajo ajá es la línea de radiofrecuencia de la dimensión de unos puntos de voltios significa que esta línea que estoy recuerda que lo que estoy haciendo con el mouse es seguir la línea con el mouse estoy siguiendo no estoy empujando la imagen por empujar estoy siguiendo simplemente la línea roja ¿no? estoy por acá estoy por aquí por aquí significa que este punto que está acá significa que que hay un pack que se alimenta con 1.2 voltios y bien claramente lo dice acá lo vamos a encontrar ¿con cuánto? ajá 1.2 voltios quiere decir que el circuito está alimentado por primero he encontrado primero he encontrado un voltaje de 1.2 voltios y llega un pack muy bien vamos a contar y cuáles son esos voltajes 1 ya encontramos un voltaje un ingreso de 1.2 voltios listo eso tiene que cojo mi cuerno 1.2 voltios 1.2 voltios 1.2 voltios un voltaje vamos por el primero estamos dando la inspección ocular ocular primero segundo recordemos que los colores rojos guindas muy parecidos a los rojos son voltajes ¿por qué también? porque también lo reconoce con el papel de voltaje 1.2 voltios 1.2 voltios 1.2 voltios 1.2 voltios la P es el voltaje por llamarlo así este rosado será voltaje vamos a ver ocular vamos a hacer un seguimiento estoy siguiendo con el mouse estoy siguiendo con el mouse por aquí por aquí pisa P vamos a ver ajá si profesor 1.2 voltios voltaje rfg con esa transmisión no me sé todas las monectaturas el león significa el yo seguramente la cantante de 1.2 voltios entonces regreso por acá nuevamente entonces ya tengo 2 voltajes aquí de 1.2 voltios que hice acá la vuelta y este rosado 1.2 ya tengo 2 voltajes de 1.2 voltios 1.2 voltios sigamos ocular vamos por el tercer voltaje si es que existe vamos a ver ajá acá veo otro punto rojo vamos que es el pack ocular estoy siguiendo ajá 1.8 voltaje rfg de transmisión de 1.8 entonces bien claramente ya encontré 1.2 voltios 1.2 voltios y 1.3 voltios ya tengo 3 voltajes si hasta la fecha tengo ese trancembio se alimenta de 3 voltajes listo continuamos y saludamos un poco a los amigos hola amiga como estas hola a gusto cargas Osmar Fernando el gran instructor de bolivia un gran abrazo amigo osmar recomiendo mucho nuestro amigo osmar fernando un gran mejores de latinoamérica algún día seré como él al menos el color lo tenemos por ahí estoy empezando bien osmar el gran instructor de latinoamérica ya tiene gracias a dios su centro de capacitación en bolivia espero algún día conocer tu centro de capacitación para que sigas creciendo amigos ya se viene pronto pronto ya anunciaron que en mayo empieza el segundo congreso en bolivia segundo congreso en bolivia espero tener el honor de estar presente no vamos a ir con grandes sorpresas un gran saludo amigos mar que yo lo bendiga siempre hola gusto como estas cargas osmar uno lo puede hola robinson saludo hernández hola amigo manuel cubas uno también de los mejores yo creo que es el mejor de 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 honduras amigo manuel cubas espero que pronto se hace lance como instructor bueno yo la personal estoy capacitando ya muy pronto va a salir la primera instructora en perú que la estoy capacitando ya diré su nombre pronto la primera instructora en perú de microelectrónica si señores va a estar en mi mano va a estar se está haciendo capacitada conmigo al 100% va a ser lo mejor y pienso que me supere en todas las expectativas confío en ella que ella lo va a lograr confío que tiene mucha capacidad confío que como mujer va a dar la talla no y la va a hacer y anhelo un día sea la mejor latinoamérica así que agárrense instructoras de latinoamérica estoy armando una nueva instructora del perú para ustedes muy buena va a saber lo mejor que va a aprender listo hola amigo cuba hola claudio saludos hidalgo saludos cárdenas josef y saludos jose saludos exon saludos de alión saludos h clave directo para el hola miguel gario liberto saludos hola carlos jose jose hola josef y josef y resistencia josef y josef y josef y josef y no tope finales dos y y tres resistencia rosado, 1.8 ya tenemos 6 voltajes que alimenta mi amigo Transave, ahí no más y este que está acá este que está aquí, a ver 1.8 a ver 7, 7 voltajes tenemos, a ver, 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 7 voltajes, y el último que está acá este rojo que está acá, visualizar visualizar, sigue el mouse sigue el mouse, sigue el mouse de 1.8, entonces tenemos 1.8, entonces tenemos 7 voltajes que alimenta nuestro amigo Transave, estos voltajes vienen, son voltajes secundarios porque nacen del PMIC ¿será cierto eso? eso es fácil, ¿no? eso es facilito, pero ahora viene de bueno, porque hacerle caso aquí, o sea, no eso es muy fácil eso es, no, eso es no me vas a pagar por eso a mí me vas a pagar por enseñarte a fundamentarlo con el esquemático eso es lo bueno y empecemos a ver, a ver empezamos por acá que está aquí y empezamos por esta línea ¿cómo se llama esta línea? esta línea se llama Transave 1.2 lamentablemente nuestro amigo que pasa por acá todas las mañanas todas las noches le gusta pasar justamente haciendo bulla cuando estoy trabajando bueno, así que sigamos entonces por aquí vamos a empezar ajá, listo entonces ¿qué dice nuestro amigo Protocol? nuestro amigo nuestro amigo Echematic Echematic me dice una cosa diferente ¿qué tanto puede ser esto? la alimentación por la parte de arriba ya dice que tiene 1.2 1.8 1.2 1.2 1.2 1.8 1.8 1.1 y 1.8 esta alimentación es la misma se repite a ver no se repite 1.2 se repite no se repite entonces al no repetirse hemos encontrado una pequeña falla en la realidad virtual a ver ¿vr es 1.8 no no es tx 1.8 tampoco este rx 1.2 tampoco entonces aquí acabo de encontrar acá 9 y acá hice 7 aquí le hago caso al fundamento ¿no? nos ayuda mucho claro que sí ahora vamos al fundamento vamos por aquí y entonces empecemos por acá profesor genial me gusta este sistema porque bueno vamos a descartar los que son y los que no son uno de ellos empezamos nuevamente por la carne un monillo rojo que está acá visualizamos visualizamos quién es esta línea vamos a ver cuál era la línea voltaje referencial 3M1.2 vamos acá el chimático vamos a buscar vamos voltaje referencial 3M1 aquí está 1.2 1.2 listo aquí está ¿qué dice? que aquí y recuerda lo siguiente yo opino lo siguiente las alimentaciones de los circuitos y de los conectores la mayoría de los circuitos se valeran casi un 70% por la falta de alimentación por ende el mismo esquemático ¿por qué te digo esto? porque el esquemático me está sacando estos componentes que estaban acá alrededor como la primera fase de reparación quiere decir que yo empujo la alimentación y veo quién es el componente que me alimenta cuántas voltas y cuáles son esos condensadores que me alimentan empecemos de la izquierda a la derecha izquierda a la derecha ¿no? entonces por donde empiezo por acá el D7 esquinero doble subo subo esquinero nodo ¿qué dice este nodo? que este condensor que está acá 20 a 17 es el último que alimenta mi circuito en el pack D7 en mi circuito en el pack D7 esta línea que está aquí este condensador 20 a 17 es el último circuito que me alimenta ¿de cuántas voltas que estamos hablando? de RFQ 1.2 o sea este que está aquí ¿no? el que hemos visto primerito ¿no? ¿te acuerdas el que hemos visto primerito? o sea este que está acá este que está aquí estamos viendo este que está acá ¿no? entonces se supone que este condensor que está acá es este que está aquí el 20 a 17 ¿será cierto eso? descubrámonos con magia porque yo tengo que darle fundamento con la yo y eschematic ¿listo? es como como le comentaba a la futura instructora de microelectrónica que está capacitándose cada vez más saludos para ti le decía aquí en el departamento ¿dónde está la... ¿qué me preocupo yo por la puerta principal para ingresar al departamento? ¿yo debo preocuparla por la puerta la principal que está en el paseíso? no si no es la principal que está en el departamento si esta puerta principal del departamento está mal lograda entonces ¿para qué me preocupa por la puerta la puerta que es del edificio el ingreso si mi principal es la que más me preocupa? entonces yo tengo para ingresar al departamento yo tengo que preocuparme por la puerta principal del departamento que la otra puerta que es del edificio que está al principio obviamente entonces yo tengo que fijarme si la puerta principal del departamento está buena para poder ingresar y si está mala no voy a poder ingresar ¿listo? es lo mismo que pasa acá hablamos un poquito de imaginación este es mi departamento y este es la puerta principal el 2017 ¿cómo vendría acá? será ¿no? el departamento y acá está la puerta principal ¿listo? entonces para ingresar al departamento entonces es este condensor de nuevo doy clic acá 2017 y tiene que mandarme a la YOK a esta ubicación que está acá doy doy clic acá y automáticamente me va a mandar a la YOK que viene a ser la misma ubicación acá ¿será? vamos a ver 27 27 dale clic aquí está acá está acá está mi circuito otra vez acá está mi circuito como está aquí y acá está el condensador 27 27 está muy bien bravo le hiciste bien entonces si es cierto ese es el primer condensador que tiene que estar alimentado si ese condensador está en corto está en fuga jamás va a ingresar el voltaje si uno es schemático ¿de cuánto? 1.2 voltios jamás que es lo mismo que dice acá el recorrido de línea es la misma línea que estaba acá 1.2 ¿no? ok jamás va a ingresar si este está en corto ¿cómo va a ingresar el departamento si la próxima es madurada la principal ¿cómo va a ingresar si este es el último que alimenta mi pack de 7 no se va a poder obvio ¿no? por eso es importante que pienses analices ¿cómo voy a poder ingresar si la puerta está mal lograda tiene que estar buena para ingresar al departamento quiere decir que esa puerta o sea este condensador que está aquí que es el mismo que dice nuestro amigo Borneo tiene que estar en buenas condiciones si ese está en corto si ese está en fuga no vas a poder ingresar ¿listo? así que tienes que tener muy en cuenta eso analicen a quiénes son los que me alimentas cuántas líneas de la alimentación existen cuáles son esos voltajes y quiénes son los responsables de que me den ese voltaje directamente el último que alimenta mi circuito ¿quién es? ese condensor pero mi método de enseñanza es del circuito para atrás elijo el circuito para atrás y si es en conectores del conector hacia atrás ¿no aplico teoría? no la teoría si es buena por supuesto que es buena la teoría es importante la teoría claro que sí pero por tema de tiempo yo tengo que ganar tiempo a la microelectrónica porque el cliente viene y tiene que ser el siguiente porque posiblemente este condensador está en corto lo sacas porque está en paralelo entre comillas y se ha solucionado la refrecuencia ¿vale? pero el transfer el pa el tanto que me ese era el problema nada más ganar tu plata rápidamente es simplemente por eso ahí nomás no lo digo yo lo dice después en el esquemático el esquemático lo dice hola Lía buenas ¿cómo estás Lía? saludos amiga hola Alfonso saludos hola Lía buenas noches Jorda Hernández saludos Baikol saludos José Siniga saludos Duy Pai saludos John Lynch saludos amiga Teddy testigo eres un excelente maestro gracias un abrazo para ti un abrazo para ti gracias por los por los por los elogios a todos ustedes sobre todo a una persona entonces simplemente aquí tenemos ah ya entonces lo que dice esquemático ese es cierto yo estoy enseñando lo que dice esquemático estoy enseñando lo que dice el esquemático muy bien ahora quien es el siguiente componente esquemático pues se supone que este condenador que está acá ¿sabe qué? este condenador está en buenas condiciones no está en corto no está en fuga pero vamos a ver si no funciona ¿no? no hay voltaje bueno entonces quiere decir que el anterior o se supone que este que está aquí si está en corto y está en fuga jamás el voltaje va a ingresar acá así de sencillo jamás va a ingresar a este y mucho menos va a alimentar mi pack ¿listo? entonces para eso tenemos que verificar esa información ¿dónde? el schematic siempre dale fundamento esquemático si tú vas a empezar a creer que youtube te va a solucionar un ratito quiero creer una cosa profesor yo con youtube reparo por supuesto que sí profesor yo soy autodidacta yo solamente con youtube reparo claro que sí vas a reparar por supuesto que vas a reparar indulablemente lo vas a hacer pero recuerda lo siguiente yo siempre he dicho que de las 10 máquinas que te llegan a tu local solamente vas a poder reparar dos por haber visto youtube las 8 más no vas a reparar porque no te capacitaste así que busca tu instructor favorito busca tu academia favorita busca y si te recomiendo bastante seita de capacitación en la academia que a partir de el primer enfriado ingresa nuevamente a trabajar con fuerza con seita de capacitación en la cual la primera semana ya que aprovecho la primera semana de febrero empezamos con un curso muy importante que es un básico de este hay mucha gente que está viendo básico 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 lógico porque ya se han dado cuenta que las personas que están reparando celulares les falta un básico les falta esto que está acá como vas a pensar hacer un protocolo profesor quiero un protocolo de carga señal ¿cómo funciona? cuando no sabes ni medir no sabes ni esquemático fundamental oye hermano si tú cambias pantalla zócalo batería tienes que saber fundamental es obligatorio que sepas medir y esquemática es completamente obligatorio ya hermano ya es momento ya estamos en 2024 ¿no? así que sí o sí capacítate con los mejores te recomiendo te recomiendo nuevamente el CIT de capacitación en la vía vía mix centro comercial vía mix cuadra 6 de la verenía argentina ¿no? este ahí ahí puede buscar el CIT la información profesor ¿cómo está? yo mismo soy así que vamos a hay un nuevo salón de microelectrónica que me han puesto a disposición un laboratorio gigante no inmenso ¿no? más de 20 30 lugares que lo han preparado voy a inaugurar ese salón de microelectrónica en CIT de capacitación un centro de capacitación importante o elija el que ustedes deseen ¿no? y el instructor que ustedes deseen afortunadamente gracias a Dios ya estoy observando que otras academias otros instructores están haciendo lo que estoy haciendo yo hace poco en medio de octubre septiembre noviembre diciembre estoy observando ya inclusive ya muchos ya están empezando a dar fundamento les está pidiendo que tienes que llevar el acto con tu fundamento con esquemático con tu plataforma ¿no? entonces eso es bueno porque así enseñar una semana voy a hacer cositas así no, no, no tú tienes que saber el fundamento el resto micro soldaduras si es bueno esa es técnica ¿por qué voy a hacer no saco un circuito si no sé que si funciona? el circuito calienta lo saco revales no ¿y quién te ha dicho que circuito porque calienta lo sacas? y si es un condensador que está al costadito vamos a hablar circuito este circuito está calentando va aire comprimido va lo sacas está igual sigue igual Revales sigue igual ¿y quién te ha dicho? no, pero pasa que acá calentaba un ratito por si acaso está fijo este condensador y si este condensador estaba en corto ¿qué es un corto? que el condensador está partido en forma horizontal vertical diagonal o una fuga que esos electrones se escapan y rayan la bobar y calienta el circuito y descongela tu circuito y ese condensador estaba en corto o en fuga analiza no saques por sacar estos temas yo enseño estos tics yo enseño a que el alumno piense analice paga por pensar paga por que te hagan pensar paga por analizar eso es tu inversión para que tú te mandes y te pases por toda la placa donde tú quieras con fundamento ¿listo? el fundamento es sumamente importante sigamos entonces ya tenemos acá a ver ¿quién es el siguiente que está acá? nodo al otro nodo los nodos recorremos que en esquemático los nodos son sumamente importantes tú manejas los nodos estos que están aquí estos que están aquí los nodos y los esquineros sobre todo los nodos te aseguro yo solamente es en esquemático un 70% y manejando los nodos te recontraseguro que tienes el 40% de poder navegar sin problemas en un esquemático sí señores maneja los nodos y vas a aprender esquemático para hacerte respetando siempre los nodos ¿qué me dice acá? voy a pasar al otro nodo que un hijo me comunica con el condensador C26 doble clic ¿qué dice la IOC? cuando yo le haga doble clic 26 ¿será que está acá arribita? como lo dice este que está acá sí vamos a ver sí ese que está al costado mire el profesor entonces está bien lo que dice la Borneo bravo Borneo pero acá hay un tema ahora vamos a hacer seguimiento esta línea no voy a hacer todo voy a hacer seguimiento supuestamente cuando yo le hago seguimiento mira estamos aquí ¿no? nodo a esta línea y aquí atento atento instructora que está escuchando futura instructora atenta atentos alumnos atentos instructores también hay aquí seguimiento de línea ¿listo? segunda fase de reparación seguimos en la misma línea ¿por qué? por el sol este condensador está en buenas condiciones o sea este o sea este pero no tiene voltaje ajá como no tiene voltaje este no alimenta el voltaje pues está en buenas condiciones por eso no llega el voltaje o sea no tiene voltaje no tiene voltaje y no llega mi voltaje ¿a dónde? al pack de 7 o sea este es el pack de 7 ajá pero está en buenas condiciones no está en corto ni en fuga recuerda que hay un tablero ¿no? recorremos que el tablero la microelectrónica de corto de buenas condiciones aproximadamente tiene que emite en tu pantalla en tu multímetro aproximadamente de 7.50 a 2.20 por ahí ¿no? margen sí en lo que es corto tiene un margen de 0.02 0.01 0.03 0.04 quizás 0.05 fuga aproximadamente digo entre comillas 220 hasta 0.30 0.20 ese es un corto fuga en buenas condiciones eso también te enseño yo en los cursos aquí también personalizados que están brindando con mucho cariño o vía Zoom que es muy vosotros estamos acá ya yo mismo vosotros soy de España dale vosotros soy de China dale no te preocupes cuadramos el horario no te preocupes aquí yo soy disciplinado soy un madrugador empecemos el seguimiento aquí está volar frecuencia 1.2 es la misma línea que estamos observando acá lo voy a avanzar rápido porque ya para ganar tiempo es la misma línea es la misma línea ¿no? entonces ¿qué dice nuestro amigo Borneo? nuestro amigo Borneo schemático nos manda aquí un componente que está en serie ¿filtro? sí pienso que sí vamos a ver ¿qué será? si me están escuchando bien hola 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 y vamos a hacer seguimiento hola 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 sí se me está aquí viene lo bueno el seguimiento mucho se pierde vosotros me pierdo no te vas a perder hermano no te pierdas no te pierdas no puedes perderte concéntrate tu familia te necesita tú tienes que mejorar tu tema económico ya basta ya empieza a estudiar empieza a capacitarte tú lo vas a lograr piensa confía en ti que lo vas a lograr sí puedes yo puedo oye aquí nadie es extraterrestre hermano yo no soy extraterrestre ni el instructor más antiguo o el mejor nadie es extraterrestre o que tiene mejor live o mejor o mejor este este suscriptores hermano nadie es extraterrestre todos empezamos desde abajo todos fundamentamos tienes que tener disciplina tienes que confiar tienes que creer en ti que lo vas a lograr tienes que pero tienes que capacitarte pues capacítate conmigo con quien sea todos los días en la mañana yo todo día mañana 6 de la mañana capacitándome ahí alguien me dijo algo que me que me dolió mucho tú siempre ves lo mismo no sabes nada más yo dije claro pues si siempre veo circuitos y placas es lo que quiero es lo que estoy haciendo ¿no? entonces no te dejes que nadie te minimice nadie te minimice confía en ti nadie se extraterrestre solamente exames las técnicas nada más tienes que saber mi técnica que la tiene con quien persona y saca tu propia técnica y entonces vamos a hacer seguimiento estamos acá ¿no? mucho hablo creo ¿no? doble clic mira lo que voy a hacer observa lo que voy a hacer voy a hacer doble clic aquí automáticamente se va a venir por acá doble clic ahí está RDPD2 RDPD2 muy bien aquí hacemos seguimiento mira lo que estoy haciendo con esquemática te estoy dejando del lado el protocolo estoy dejando del lado de la yo yo me estoy dedicando al esquemático porque lo que me dice acá es una ayuda pero lo que me va a decir la verdad es el esquemático porque recuerda que los ingenieros de Borneo han hecho lo que dice el esquemático ¿ok? margen de error como cualquier persona por supuesto que sí hay margen de errores en todas las plataformas existen margen de error tengo técnico yo también tengo margen de error ¿no? nice perfecto entonces empezamos por acá hacemos seguimiento supuestamente al hacer seguimiento supuestamente tengo que irme a un filtro si será hacer eso vamos a ver empecemos clic negrito aquí clic negrito aquí vamos acá compartan colegos compartan 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 a los colegas que están manejando microelectrónica compartan oye mira oye mira voy a aprender un poco más no sean egoístas compartan para que también aprendan porque si tu colega aprende tú también vas a aprender clic nuevamente aquí vamos acá ajá me llevo ¿a dónde? ¿a dónde? a una bobina L202 ¿este dónde está? doble clic bobina L202 aquí está arribita o sea aquí estamos bien la bobina muy bien estamos bien con la bobina ¿listo? sigamos nuevamente aquí otra vez aquí y continuamos ¿a dónde nos está llevando? mediante la bobina aquí al condensador otra vez la bobina ajá por eso miren reíseme un sitio y ahí quedo y ahí quedo ¿por qué? porque eso es lo que aprendí en YouTube ahí mismo regreso y no estoy avanzando no estoy avanzando profesor sigo en la misma línea ¿por qué? profesor es que esta línea es profesor y dice y además usted me ha dicho claramente que esta línea que estamos llevando acá esta línea que está acá es la misma mire te da a riqueza 2 te da a riqueza 2 ah entonces vamos a condensar lo siguiente primer lugar que aquí cuando tú pasas en serie a otra a una línea un condensador o filtro o diodo cuando está en serie vas a tener que pasar al otro lado aquí 1.2 click ahí vamos acá y me mandó acá y ahora tiene que llenarme a ver qué cosa dice nuestro amigo acá estamos bien ¿no? si supuestamente me tiene que llevar ¿a dónde? de aquí tiene que ese filtro que estamos bien ahora tiene que llenarme a otro sitio mira acá a la otra placa ajá a la otra placa me va a llevar estamos en la línea abajo de la roja a ver sube dobla y me está llevando a un componente condensador no soy vamos a ver click acá porque ya le di click aquí para que escopie vamos a ver ahí está ¿me llevó a dónde? a un condensador yo le llamo a este condensador en huérfanos ¿quién es este condensador? vamos a ver doble click se supone es ese que está acá ¿no? ese se supone que es ese que está acá doble click y me mandó acá ampliamos por acá nuestro layout ese mismo sitio sí 1, 2, 3 1, 2, 3 exactamente bravo borneo bravo borneo muy bien bravísimo bravísimo acuérdico vamos por aquí rojo la línea roja estoy siguiendo con la línea roja estamos siguiendo la línea roja estamos bien estamos bien vamos por acá vamos por acá vamos por aquí y estoy saliendo de dónde de mi amigo y el amigo PMIC entonces cuando yo regrese a esta línea que estoy aquí a esta línea que está acá estoy viniendo de dónde del PMIC ¿será cierto esto? vamos a darle click aquí que se mandó por acá y estoy saliendo de PMIC o como acá está BF3G1.2 estoy saliendo de dónde del L2 de aquí del L2 de dónde U5002-2 o sea U5000-2-1 es el PMIC bravo borneo en términos generales en términos generales el PMIC acá está el PMIC alimenta este condensador tal como está así como lo dicen acá está el condensador que está aquí el tercero que está acá y este condensador alimenta ¿quién? alimenta nuevamente da la vuelta a este filtro a este condensador y a este condensador tres cuatro o sea entre el PMIC y el TransAver hay cuatro elementos ¿ok? ¿qué dice YouTube? el PMIC se alfonsa muchos sacan el PMIC y cuando no te das cuenta que hay cuatro componentes en el camino y que tienes que mirarlo pero yo que miro primero los cuatro el último este que está aquí porque este es que alimenta ¿no te parece que es más rápido? entonces en la primera línea que tenemos aquí el primer voltaje que hemos revisado en términos generales el PMIC alimenta el TransAver por esta línea que está acá yo no puedo sacar el PMIC sin verificar que esa comunicación esté buena que haya voltaje o esté en corto o esté en fuga o el filtro no suene listo y así hemos tenido una pequeña demostración de lo que es nuestro amigo TransAver en su primera alimentación listo y así es sencillo no hay nada más que explicar y hemos hecho esta línea que está acá BRF que está aquí ahora pasamos con la segunda línea profe wow profe TRX 1.8 ¿será esta que está acá? ¿Esta rosada? vamos a ver ¿esta rosada será? ¿será? no sé vamos a ver no, no es no importa ¿lo puedo seguir? no, no lo voy a seguir vamos a buscarlo acá de frente TRX 1.2 a ver ¿cuál es? vamos a darle caso acá está voltaje referencial transmisión LO no sé aquí es la misma que está acá ¿no? vamos a hacer vamos a seguir una secuencia nada más entonces empecemos ¿de dónde viene ese voltaje? ¿listo? ¿de dónde viene ese voltaje? vamos a verlo ¿no? profesor es un poco lento esto yo quiero más rápido yo quiero no, tienes que aprender porque hay mucha gente que sí sabe y hay mucha mucha gente que no sabe ¿no? y hay mucha gente que cree saber y no sabe realmente entonces aquí empezamos este componente dice que está conectado por esta línea ¿no? entonces vamos a esta línea que estamos viendo que está acá es la rosada ¿no? la rosada que es la línea voltaje referencial transmisión que está aquí no TRX ¿a dónde está? ¿cuál es? TRX ¿no? ¿dónde está? ¿dónde lo encontré? por aquí ¿cuál era? acá está voltaje referencial TRX perdón TRX ¿dónde está el TRX ELIO? voltaje referencial TRX ELIO 1.2 voltaje TRX 1.8 TRX 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 a ver al otro lado TRX TRX ELIO 1.2 ¿por eso que está haciendo? el técnico está buscando ¿dónde está el TRX? no hay cambia el nombre con TRX 1.2 acá está el X 2.2 acá le encontré TRX el TRX L1.2 que está aquí pero viene con Rx interesante acá hay un pequeño pequeño error mira voltaje referencial de Rx de la sección L1.2 de seguro que está en ingreso alimentación en la línea del del TRX Rx ¿no? L1.2 Rx voltaje TRX acá está 1 voltaje referencial no es no es Tx Tx 1.2 Tx Tx 1.2 acá está voltaje referencial Tx 1.2 mira voltaje referencial Tx 1.2 que es la plataforma de esquemático ¿no? acá TRX 1.2 y sale con cuando TRX 1.2 TRX el amigo me dice que se llama TRX mira TRX 2 subo subo ingresa por acá y así se llama entonces tú vas a decir profesor ¿cómo es esto? no entiendo fácil mira te voy a explicar aquí debería decir en esta línea de aquí hasta acá esta línea que está acá de este pack a este a este componente que está en serie esta línea se llama TRT se llama TRX voltaje referencial Tx 1.2 ¿por qué? es aquí 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 uno de los condensadores perdón acá hay un detallito también ay Dios acá hay otro detalle vamos a analizarlo mejor a ver atentos concéntrate porque me sigo nervioso no debo estar nervioso a ver empezamos por acá mira observa esto mira observa esto este pequeño margencito de error otro margencito de error mira ¿qué dicen nuestros amigos Borneos? atento a esto mira atento 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 esto comparte comparte esto atento es importante que sepas esto mira mira de aquí para acá pasa por un componente otro componente y un componente en serie cuando pasa sale con un número de línea que el número de línea no lo dice más se dice acá que pasa con otro acá al serie pasa con este nombre TRXLO1.2 se supone que ese nombre de línea tiene que ser aquí en la parte de arriba vuelta acá referencia TRX1.2 existe TRX1.2 TRX no TRX tampoco 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 ya vi no está acá esta línea y ahora qué profesor cómo hago seguimiento de esa línea si no dice el esquemático pero acá me está diciendo lo siguiente que si está aquí el voltaje remercial TRX1.2 es ese que está acá ese que está acá es ese que está aquí profesor pero acá hay un detalle que estoy observando que el TRX y el RX cualquiera de los que estoy observando es la línea cuál es la línea que tengo que identificar puede ser TRX o RX los dos se juntan al cambiar en serie este exponente se conviene con este nombre ya por eso entonces yo puedo encontrar el RX o TX y mira vamos acá el TX y el RX voltaje remercial RX 1.2 y el TX 1.2 los dos llegan aquí y se convierte en TRX 1.2 este que está acá entonces ya hemos revisado este ahora vamos a buscar el TX 1.2 mira como se llama TX LO 1.2 TX LO 1.2 TX 1.2 ahí está voltaje referencial TX 1.2 que vendría a hacer este que está acá voltaje Rx 1.2 ¿no? que es este que está aquí con otro nombre a través de un puente entonces yo puedo pensar el RX 1.2 que es este que está aquí es este que está acá RX acá voltaje referencial TRX 1.2 ¿no? entonces vamos por acá rosado ya vi que tiene que cambiar serie entonces me dice que esta línea que está acá el TX 1.2 que vendría a ser la continuación del TX el TX R es viene por acá un condensador que está aquí baja baja y aquí este pack que está acá G2 sube esquinero y va acá U C condensador doble clic ahí está C condensador ampliado por aquí cierramos acá y vamos acá ¿cuál es el circuito que está alimentando? este condensador que está aquí C condensador que está acá déjame ver este condensador el C2020 es el que está aquí ¿sí? este que está acá muy bien ¿es el mismo? es el mismo o sea quiere decir que este condensador si estuviera en corto jamás le ha llegado el voltaje al pack B7 que es el de la línea voltaje remunercial LO 1.2 o sea este que está acá ¿sí? tal como está acá mira ahí está bien claramente acá está acá dice claramente el circuito y acá está el condensador ubicación con el condensador ¿listo? atentos a esto este condensador es el mismo que está acá es el mismo que está aquí ¿ok? esta es la puerta principal de mi departamento si este está en corto en fuga jamás entrará en mi departamento lo mismo acá si este está en corto en fuga jamás voy a entrar en mi departamento ¿qué más? no dice que pasa el otro condensador C2019 ¿dónde está el C2019? C2019 doble clic ahí está C2019 condensador C2019 profesor juraba que era una bobina juraba te equivocaste profesor bobina profesor es bobina mire porque mire 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 bobina ¿no? ahí está usted me dijo claramente que nuestro amigo es aquí que puede ser la bobina y esos bobinos son condensadores ah ya profesor es condensador entonces entonces funciona el yodo si está en corto no está en fuga si está en corto no está en fuga en buenas condiciones si está malo lo cambias o lo reemplazas ¿por qué? porque es un componente grandote por ende tiene obviamente sus farallos más farallos y si necesita tener estabilidad a la línea para que controle el ingreso de comunicación o de voltaje al circuito entonces que está acá listo y ahí pasa ¿dónde? a este componente ¿quién está acá? o sea aquí voy a pasar lo siguiente TRX1 ¿no? listo doble clic por acá y hacemos seguimiento me mando por acá seguimiento ¿a dónde va a mandar? aquí a la bobina bobina L200 es esta que está acá ¿será cierto? vamos a ver L200 ahí está la bobina efectivamente ahí está mira en el mismo lugar ese mismo lugar la bobina muy bien y de ahí pasa recién con el otro nombre con TRX2 doble clic si esta bobina no suena no está en continuidad entonces está dañado tiene que sonar ¿no? para que esté el alambre si no suena está roto el alambre voy acá doble clic nuevamente ahí está nuevamente doble clic allí ¿sí? listo y hago seguimiento de línea porque de acá me va a llevar a otro lado ¿a dónde? ¿quién es el que me alimenta? clic acá clic aquí acá está ¿quién? este condensador que está aquí 5022 es este que está acá ¿este que está acá? ¿dónde está acá? lo vamos por acá estamos en esta línea ¿no? estamos en esta línea si no está Reky ¿no? y nos lleva al condensador estamos la rosada ¿no? la línea rosada la rosada ampliamos un poquito rosada y a un condensador nos va a llevar mira rosada sigue la rosada sigue la línea rosada en el medio doble a la rosada y nos lleva a un condensador ¿es el mismo que está acá? sí mira que es el mismo que está vacío no comunicación condensador y condensador vacío no comunicación condensador y condensador perfecto yo le llamo a esto los huérfanos ¿no? entonces y de ahí donde voy nuevamente regreso a mi línea aquí está con la línea que está allí y hago seguimiento otra vez aquí ¿quién es el encargado de la mesa de voltaje? nuestro amigo acá está el EO que es nuevamente nuestro amigo PEMIC U5002 U5002 U5001 que es el PEMIC seguimos por acá sí ¿quién es el rosado? es nuevamente perdón ¿quién es? acá está el rosado la línea rosada está aquí ahí está la rosada ¿de dónde estoy llegando el voltaje? ¿de dónde llega? del PEMIC entonces el PEMIC el PEMIC alimenta ese condensador que estaba aquí escondidito alimenta da la vuelta por acá alimenta ¿quién? alimenta nuevamente a este filtro bobina a este condensador y a este condensador acá entonces ya tenemos dos líneas las líneas que necesitamos de alimentación del TRANSV profesor qué pesado mucha información bueno ¿quieres aprender? sí tienes que sacar tu propio análisis aquí nuevamente vamos por acá y aquí tenemos nuestro amigo TRANSV perdón ahí está ahí está ya tenemos las dos líneas que están acá esta rosada que está acá y esta roja es mucho seguimiento sí entonces hasta ahorita hemos encontrado dos líneas de alimentación que vienen del PEMIC bravo sí me parece muy bien hola chosalón chosalón aranjo saludos álex cerro saludos enrique escobar saludos kilberto gómez saludos roberto carrillo saludos otra vez chosalón 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 jodan chosalón 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 hola m Miguel Ramos, Jack Elia Carrera Heredia, saludos, Pietro Meldo, saludos, Luis Montalvo, saludos, Colina Emanuel, lo conocido es de la información estructural y fue encantado con sus explicaciones, saludos, 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 Alfonso Martínez, saludos, Delic PC, saludos, buenas noches, George Andanes, saludos, Michelle Long, saludos, Jose Cañón, saludos, Luis Paz, saludos, Justin Hans, saludos, Alexander, saludos, Anthony Fina, LPSoluciones, amigos de LPSoluciones, saludos, Kevin Donate, amigo, Kevin, ¿cómo estás, amigo? Siempre un recuerdo con mucho cariño y respeto, Alex Carro, ¿cómo están? Y bueno, sigamos entonces. Listo, entonces, en sí, eso es sencillo, ¿ok? Profesor, ¿por qué eso usted lo hace? Para que entienda cómo funciona la microelectrónica, tienes que tener una base, tienes que darle fundamento a tus cosas, ¿no? No te mandes a reparar, no tienes nada que hacer, ponte a hacer seguimiento de líneas, esquemáticos, compara, comparta, no tengo nada que hacer, cójate una placa, la yoyo schemática y comienza a conocer las partes, donde está el circuito, donde está la bobina, donde está el filtro, donde está el circuito de carga, donde está el IFPMI, donde está el PMIC, donde el IFPMI, donde está el CODE de audio, y así vas conociendo, te vas familiarizando, tienes que capacitarle todos los días, ¿ok? Saludos, amigos, ya, sigamos, y mire, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo estoy molestándolos? Ya voy a tener que cortar porque ya ven, estar cansados de tanto fastidio de mi parte. Siguiente, vamos por el otro pack, el que está dando fundamento, pues. Obviamente, yo lo hago mucho más rápido, pero, ¿cómo empecé con esto? Darle fundamento. Seguimos, y ya para terminar con la alimentación por el uso, ¡qué pesado! Listo, sigamos. ¿Quién es esta línea que es observación? ¿Cómo se llama esta línea? Vamos por acá, vamos por acá. Se llama voltaje referencial TX 1.8. Muy bien, bajamos acá, acá está, voltaje referencial 1.8, voltaje referencial TX 1.8, ese mismo que está acá. Muy bien. Bajamos por acá, procedemos, y vamos por aquí, y ingresa, alimenta mi pack 6.2, alimenta mi pack MC. Recuerden, son los packs de 6, de 2, B7, N10, M9, G9, 4, 8, 4, M5, J6, M1, K1. Listo, ahí están. ¿Y de dónde viene esta línea que está acá? ¿Quién es el primer responsable? Este, el 2018. Este amiguito que está aquí, este que está aquí, es el responsable de que alimente estos dos packs. Si este está malo, o está en corte, o está en fuga, jamás va a llegar a los voltajes de 1.8 de la línea voltaje referencial TX. Jamás lo va a hacer. Entonces, como le decía a la futura instructora, la mejor, va a ser la mejor de Latinoamérica, se le haganlo por seguro. Esta voltaje que está aquí, esta voltaje que está aquí, simplemente a verificarla si está en corte y fuga. ¿Dónde está eso? ¿Qué dice nuestro amigo Borneo? Nuestro amigo Borneo nos dice claramente que es este que está aquí, este componente que está acá, al lado de este condensor. ¿Será cierto? Vamos a ver. Vamos a ver que lo dice nuestro layout. ¿Listo? Estos dos packs, el AC, M4, viene este voltaje de este condensor. Condensor 28, doble clic. Fundamental con el schemático, doble clic, acá está. ¿28? Sí, profe, mire, el mismo que está acá, ese mismo que está acá, mire, ese mismo. ¡Bravo, Borneo! ¡Bravo, bravo, bravísimo! Listo, ya tenemos. O sea, que este condensador, o sea, este, este, o este que está acá, en nuestro protocolo, si está en corte o está en fuga, jamás el voltaje va a ingresar directamente a este pack. ¿Cuánto es el voltaje? De 1.8. Jamás va a ingresar acá. Entonces, tiene que estar en buenas condiciones. Profesor, este condensador que está acá, sí está en buenas condiciones. No está en corte o en fuga. Funcione yo, ¿no? Ya sabemos en una tabla, ¿no? ¿Cómo encontrar corte o en fuga? Listo. Si está, eso está. Bueno, genial. Y si está, profesor, ese condensador está en buenas condiciones. No está en corte o no está en fuga. Perfecto. Entonces, ¿cómo tiene el voltaje? Bueno, ¿quién es el que está anterior a ese que le da el voltaje? Vamos a descubrirlo, ¿no? Pero eso no está schemático. Mira, a pesar que el Borneo ya me está diciendo, pero yo nuevamente voy al esquemático. Porque usted, hermano, tú tienes que... A ver, Dios no quiera, desaparece el Borneo para siempre. ¿Qué haces tú? Nunca el Borneo tenía los dibujos aquí. No, tú tienes que ver cómo utilizar esto, el esquemático. Los esquemáticos es más. Primero vas a estar recontra, actualizarlo en la reparación. Sabe un equipo moderno, última generación, saca su esquemático y nadie saca todavía su plataforma del protocolo. ¿Qué vas a hacer? ¿Espera a que ellos saquen para solucionar? No. Tú ya tienes que utilizar tu plataforma llamada, tus planos esquemáticos en cualquier plataforma, ¿no? Entonces, vamos a ver este con eso. ¿Qué es este con eso? ¿Ven diecinueve? ¿Ven dieciocho que está acá? Es este que está aquí. Es el mismo que está acá. Y si este está en corte o está fuera, jamás va a alimentar que mi PAC seis dos seis ocho y mi PAC ms nueve. Y si este condensador está en buenas condiciones, o sea, este que está acá, pero no tiene voltaje, entonces vamos a ver qué pasó. Nodo, me manda el condensador, veinte once. Doble clic aquí. Cerramos. Veinte once. Este que está acá arriba, siempre va a ser el mismo, mire. Ajá, bravo Borneo, listo. Bravo Borneo, Chimátrico Javarzo Lucho. Bueno, si este condensador, o sea, este, o sea, este que está aquí, ¿no? Estuviera en corto, o en corto, o en corto, o en fuga, o en fuga, o en fuga, jamás va a alimentar a este condensador, y este condensador jamás va a alimentar mi PAC. O sea, si este está en corto, jamás va a alimentar a este condensador, y jamás este condensador va a alimentar a mis dos PACs que están acá. Es más, acá tiene dos PACs y acá lo han hecho uno solo, ¿no? Listo, y así se funciona. Bueno, en otra palabra, si este condensador está en corto, no esté con eso, jamás va a alimentar al resto. ¿Listo? Ahí tienes que darle siempre fundamento, fundamento siempre a las cosas. Muy bien, listo. Lleva una, una, llevando, estamos aquí, ¿no? Veinte once, veinte once, este que está acá. ¿Qué más? Nuestro amigo Borneo nos dice que nos lleva una supuesta bobina. Bueno, L bovina, símbolo de homiaje, y tiene un símbolo de resistencia. Ay, sí, me, ¿y ahora qué será? Bueno, vamos al esquemático y nos va, perdón, en la plataforma Borneo, y nos va a decir quién es. ¿Quién es el que alimenta este que está? Oiga, ¿qué tal te pasa en la comunicación? Bueno, rojo, guinda, vamos, que nos oriente, ¿no? Obviamente, lo que estoy haciendo yo, visualmente, tú te vas a ver cuando tú revistas la guinda, el guinda, este componente que está acá, es una bobina, ese obvio, como se fuera, no le quede aquí, es este que está aquí, aquí está. No, no es este que está aquí. Entonces, profesor, ¿qué hago? Este componente que está aquí, es una bobina, un filtro, una resistencia, hacer un ohmio con sabor a resistencia, con sabor a resistencia, con valor de ohmios o de resistencia, 0, 0 ohmios, pues si es como si fuera un fusible, ¿no? Interesante. Vamos a ver este componente que está acá, este que está aquí, es este que está acá, ¿no? Vamos por acá. Entonces, profesor, yo tengo que hacer un seguimiento en línea, y verificar, y saber de dónde me estoy yendo. Vamos por acá. Pero aquí es uno 108, trabaja en este, ¿no? Estamos en este, ¿no? Dole clic, cerramos acá, y hacemos seguimiento en línea. Esta es la misma línea, mira. ¿A dónde? ¿Quién es? Líneamente, aquí está. ¿A dónde? A un condensador. El condensador 2052, que este que está acostado, mira, mira. Dole clic, y aquí es el condensador. Este que está acá. Que es el mismo, este que está acá, ¿no? Este que está aquí, que está a la otra, a la placa, ¿no? Este que está aquí, este que está aquí, el condensador 2052, este que está acá. ¿Dónde está este condensador? Según nuestro amigo, nuestro amigo Borneo, dice, nuestro amigo Borneo dice, ¿qué es ese? A ver, guinda, estamos en color guinda, el que está arriba. Bajo, este que está acá, ¿no? Este es el condensador. Bien, profesor, pero nos falta la resistencia. Hay que buscarla en nuestro amigo. ¿Cómo lo buscan? Ahorita voy a explicar. Lo que quiero mostrarte es lo siguiente. Vamos por acá. Estamos en la guinda, ¿no? A dónde vengo del amigo PEMIC, del PEMIC. ¿Será cierto esto que vengo del PEMIC? Profesor, dole clic a esta línea que estamos poniendo acá y lo voy a ir al PEMIC. Mira, dole clic acá. Este tipo de condensador que hemos visto, ¿no? Ahora vamos al PEMIC. Aquí está. Veros, después de la inflexión 1.8. Y luego, ¿qué es? Obviamente, nuestro amigo 1.5002-2. ¿Qué viene a ser nuevamente? 1.5002-2. Está muy cerca el micrófono acá. Escucha que estoy muy cerca. ¿Qué es el amigo PEMIC? Ah, entonces sí es el PEMIC. Profesor, aquí atentos a esto. Profesor, le voy a decir algo bien sincero, bien franco. Usted recontra, me cae bien. Pero le voy a contar algo. Algo bien chévere. Profesor, ¿sabe qué? Yo le voy a recontra decir lo siguiente. Este condensador que está acá, profesor. Te voy a dar un ejemplo. Este condensador que está acá, profesor. Este que está aquí. Vamos por acá. ¿Cuál? Este, profe. Este, tú lo estás viendo, pero. ¿Quién? Te voy a mostrar dos cosas que tienes que saber. Primero. Profesor, este condensador que está acá. El 2011. O sea, este que está aquí. Vamos a bajar un poquito. Ya. Este 2011, que es este que está acá. No, profe. Yo tengo que reemplazarlo. A ver. 2011. Doble clic. Ampliamos. Otra vez. Doble clic. 2011. Ahí está. Profesor, este condensador que está acá. 2011. Yo lo debo reemplazar, profe. Porque, mire. Sí, profesor. Lo que dice los programas. Profesor. Tiene que. Como tiene un gran. No tiene este. Tamaño. O tiene que filtrar, ¿no? Para que pueda mantener la línea recta. Yo debo reemplazar. A pesar que el profesor que está en paralelo. No lo puedo retirar. Y no pasa nada. Pero sí lo debe reemplazar. Muy bien. Profesor. Atento a esto. Ojo. Atento a esto. Profesor. ¿Sabes qué? Le cuento lo siguiente. ¿Cómo reemplazas los componentes? Fácil. Mira. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Profesor. Este lo voy a reemplazar. Voy a una placa donante. Listo. No tengo, profesor. ¿Y ahora qué hago? Fácil. Coges otra. Una placa donante. Te fijas ahí. Profesor. No está la placa. No está el condensador. La placa donante que conseguí. No está el condensador. Está partido. No existe. ¿Y ahora qué hago, profe? Bueno, fácilmente. Lo siguiente. Tienes dos opciones. La primera y la siguiente. ¿Qué está con eso? Sí, voy a reemplazar este. ¿Cuál es este que está acá, no? Sí, profe. Veinte doce. ¿Quién es este que está acá? Ahí está. Tienes que escribir aquí en lo que es en el esquemático. Vas a escribir el valor que necesitas. Diez mil nanoforarios. Tal como hasta acá. Diez mil. N minúscula. N minúscula. NF. Como yúscula F, ¿no? Ahí está. NF. ¿Qué estás haciendo? Vas a buscar los repuestos en la misma placa. Muy bien. Vamos a hacer dos cosas, ¿ah? Este condensador 2011 está acá. ¿Dónde más lo consigo? Doble clic. En el condensador 2059. ¿Y dónde está eso? O sea, este está acá. O sea, hay otros sí. 2059. Acá está. Doble clic. Aquí está. Este que está acá. ¿Dónde, profe? Aquí. En el conector de la batería. En el conector. Acá en la esquinita. No. No me diga. No me diga eso, profe. Ahí está. Conector de la batería. Aquí está. Está aquí. En esta curvatura. Este condensador que está acá. Este que está acá. Este que está ahí. Este mismo. No salió el profesor. Ahí está. Y lo reemplazo. Está listo. Profe, gracias. Me salvó. Profesor. ¿Sabe qué? No conseguí donante. Es más. No tengo una placa. Bueno. Saca un Xiaomi. Profesor. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se hace un Xiaomi, profe? ¿Qué tiene que ver? Saca de un Motorola. ¿Sí? Profesor. No tengo Xiaomi. Saca de un Motorola. Profesor. No tengo Motorola. Saca de un LG. No toca. Saca de un Xiaomi. No tengo. Saca de un iPhone. Profesor. ¿Cómo voy a sacar de un iPhone? ¿Está equivocado? ¿Qué tiene que ver? Saca de un iPhone. Sí, señores. Samsung, Motorola, iPhone, LG. No fabrican condensadores. Ellos hacen esquemático. Y mandan a las fábricas. Y las fábricas se encargan de comprar los componentes a otras fábricas. No. O sea. Dame un condensador de Samsung. Un condensador de iPhone. Una bobina de Huawei. Puedes utilizarlo. Claro. Puedes utilizarlo. Simplemente combina. La llave es esquemático. Pone el valor. Y lo encuentras. Lo ubicas y lo sacas. Y ahí está tu repuesto. Así que yo tengo acá una bolsa grande. Puedo replacas partidas por todas partes. Ahí está. No vendan sus placas. Ojo. No vendan su placa. Porque es la única manera de poder encontrar los componentes. Inclusive hasta los circuitos. O copiando la patente. En caso de borneos esquemáticos. Así tiene ese buscador. Y así, colegas. Yo no quiero quitarle mucho tiempo. Deben estar cansados. Aburridos de lo que les estoy mostrando. Y espero que hayan aprendido bastante. En este hoy día. No se olviden. Si quieren estos cursos. Lo tenemos ya en radiofrecuencia. Tenemos varias clases de radiofrecuencia. Sin videos. No lo que quieres. Sienta. Pero solo necesito más clases de radiofrecuencia. Me avisas. Cuadramos por el WhatsApp. 935-565-178. Código 51. Pues fuera otro del país. Y yo te puedo vender los videos de radiofrecuencia. O en caso contrario. Protocolos. Esquemáticos. Medición. Cursos. Cuando tengo un video. Puedes cargarlo. Muy claramente. No te olvides de mi canal. Mi iPhone y yo. En las redes sociales. Para que puedan conocer más de mi trabajo. Y ingresar. Compartan bastante. Por las redes sociales. Porque vamos a hablar más. Esto queda pendiente para el día de mañana. Con las demás líneas. Por falta de líneas de comunicación. Vamos a ver el transcebe. Las líneas PAP. ¿Quién alimenta? ¿Qué tiene que ver el IFM ahí? Porque el IFM estaba ahí. ¿Por qué el IFM aquí está alimentando? O sea, significa cuando yo conecto. El voltaje que pasa del VBUS. A lo BP. Lo BP. La IFM. La IFM. La UBAP. ¿Por qué está ahí presente? Todas esas cosas vamos a ver. En el transcurso del día de mañana. Vamos a hablar nuevamente. Nueva Zoom. Y les agradezco nuevamente. A ustedes. Colegas. A todos mis colegas. Que me han mandado saludos. Oliver. Luerka. ¿Cuáles son? ¿Tiene buscador de borneos? Ah, no sé. El borneos. Este borneos. Sí tiene su buscador. Como yo lo he hecho. El otro no lo sé, hermano. Electrónica. Saludo. Oliver. Saludo. Igor. Saludo. Enrique Murga. Hola, amigo. ¿Cómo estás? La mejor podcast. Repagando para el éxito. Sigan al amigo Enrique Murga. También sigan a nuestro amigo instructor. Osmar. Saludos a ustedes. Y a todos. Saludos. Saludos. Alex Carlos. Saludos a todos los colegas. Saludos. Ya se me está quemando la garganta. Y también a la nueva instructora. Pronto sale. Es la mejor de Latinoamérica. De Perú. Pronto. Entonces, ellos la vamos a lanzar por todo lo grande. Un gran saludo a ustedes. Gracias. Un gran abrazo. Y no se olviden nuevamente de participar. Y en mi canal, me sigo yo. O si quieren cursos míos, son presencial. Aquí estamos para servirlos. Adiós. Gracias.